viendo todo como pantalla cerrada ¿Lina nos avisa entonces? ¿Lina nos avisa? ¿Lina nos avisa? Bueno vamos a dar inicio Buenas tardes, buenas noches Buenas noches Lilian, casi buenas noches que Lilian siempre está acá no sé quién más nos está acompañando en este momento desde Europa que ya estén de noche pero Lilian sí, fijo, fijo, fijo hasta hoy que salimos a vacaciones del 2020 nos estaba acompañando les damos una especial bienvenida a nuestro último Tu Coach en Casa 2020 felicitaciones nuevamente por darse este espacio por la oportunidad de estar acá compartiendo todos juntos para el día de hoy vamos a iniciar primero tenemos pendiente una información para comunicar y ha sido de todos los ganadores en el marco de nuestro Congreso Internacional de Coaching de Alto Impacto y Transformación entonces para hacerlo oficial lo vamos a presentar el día de hoy y ya posteriormente damos paso entonces a una gran sesión de bienestar y felicidad que tenemos preparada para este día para cerrar con broche de oro este 2020 vamos a hacer entonces una lectura rápida para que nos quede el registro oficial de los premios entregados durante el Congreso que ya se hace la entrega oficial entonces el día de hoy ganadores entonces de premios y sorteos del Congreso de Coaching de Alto Impacto y Transformación sesión de consultoría con Jean Paul Pángalos consultor y mentor de empresarios ganadores de esta sesión de consultoría Mauricio Sabogal de Colombia y Cecilia Sinclair de Argentina dos ejemplares firmados libro Impulso Vivencial de César Martínez incluido el valor de envío a los ganadores Escuela Coach Contextual ganadores Mario Alberto Priego Autista de México y Alexis Bravo de Venezuela dos ejemplares firmados libro Caminando con el Miedo de César Martínez incluido el valor del envío Escuela Coach Contextual Liliana López de Colombia y Ariel Díaz de Argentina una beca de certificación internacional de Coach Contextual María Acosta de Colombia que inicia en febrero de 2021 una beca de certificación internacional Coach del Ser y coaching ontológico con World School Coaching Jenny Vargas de Colombia una beca de certificación internacional en coaching empresarial 100% online con presencia coaching Luis E. Guillén de Chile una beca de certificación internacional coaching comunicacional María García de Colombia María García de Colombia una beca para el programa Reset emocional de Empieza por Ti Henry Alexander Londoño López de Colombia cinco cupos de instrumentos de evaluación de estilo de actuación de liderazgo con Talantón Nairi León de Venezuela Alba Garzón de Estados Unidos Zulay Jaime de Venezuela Corina del Carmen Carrizo de Argentina y Adriana Ercovich de Argentina un cupo 100% gratuito de Insight Personal Mariani Prado de Chile un cupo 100% gratuito de reconexión con Niño Interior Alberto Chaparro Lozano de México dos becas de 70% para certificación internacional de coaching neuroemocional Lucía Domínguez de Colombia y Andrés E. Chávez Larruz de España dos becas 100% para diplomado en gestión neuroemocional Elsie Ramírez de Venezuela Jexy Villalonga de Venezuela rifa del libro físico Life Coaching El viaje heroico de Fernando Celis Aminta Guerra de Estados Unidos dos becas del 50% de la certificación internacional de coaching asistido con caballos Cristian Omar Rubnone de Estados Unidos y Licele Deschamps de República Dominicana tres becas del 50% de la certificación Human Management Coaching Carolina Ponce, Joana García y José Soto Certificación Internacional en Neuro Coaching Eva María Becerra de España En la participación del sorteo de regalos especiales beca del 100% doble certificación internacional coaching de la felicidad y certificación internacional herramientas potencializadoras del coach Nayre Acevedo de Chile Andrea Catalina Santos de Canadá Liliana Torella de Estados Unidos Maylin López de Italia María del Pilar Mauro de España Jennifer Vázquez Panamá beca del 100% certificación internacional coach del CER coaching ontológico Jenny Vargas de Colombia beca del 100% doble certificación internacional coaching profesional personal y de vida y certificación internacional herramientas potencializadoras del coach Andrés Eloy Delgado de Panamá Alexandra Osa de Colombia tres becas del 100% certificación internacional coaching profesional personal y de vida Eliana Rico Kelvis Cabrera Silvia Longi que ya inició con la certificación 50% de descuento para dos cupos en la certificación internacional de conferenciante profesional de alto impacto Mónica Miñano y Cruz Balbuena beca del 50% tres medias becas del programa Mi Escalera Interior Mileide Sánchez Alexandra Osa Liliana Quintero beca del 50% certificación internacional de neurociencia Licelle Deschamps la que ya se contactó para hacer todo el trámite para la certificación Laura Rodríguez Jenny Vargas que igualmente ya se contactó Isabel Zárate y Victoria Sevilla dos becas del 50% descuento de la certificación internacional de coaching de liderazgo femenino Silvia Logis Kelvis Cabrera bono descuento profesional certificación facilitadores en herramientas didácticas y sistemáticas coaching play Patricia Mesa Jenny Vargas bono de descuento curso online certificación internacional como facilitador de la metodología Biopolis Coaching Game con Marlon Benze Kelvis Cabrera Victoria Sevilla Alexandra Osa Libro siete pasos para desarrollar tu máximo potencial a pesar de las circunstancias de Ivy Gabriela Antonieta Rodríguez Candela Ríos metodología ah bueno la metodología que utilizamos que esto fue lo que hicimos durante el congreso ganadoras también del libro Laura Estefanía María Pauacho Berta Chávez y también un reconocimiento muy especial entrega de estas becas de certificaciones de Global Coaching Federation presenta la premiación de World School Coaching por la participación decisiva de Perú en el Congreso Internacional de Coaching de Alto Impacto y Transformación con más de 600 personas inscritas y hoy 37 de estas 600 más de 600 personas inscritas han sido ganadoras para la certificación Internacional de Liderazgo Femenino ganadoras con el 50% de descuento en este formato de formación en este programa de formación y las ganadoras de este 50% para el programa de formación de la certificación Internacional de Coaching de Liderazgo Femenino son Carmen J. Morales María Soledad Benavente Andrés Fernando Hurtado Margarita Vital María Luisa Vélez Eulalia Mendoza Caterine Mari Velasco Mariela Margarita Barranzuela José Luis Pérez María del Carmen Peña Susana Mori Giovanna Esther Almonecid Ellen Janet Juan Guaman Sonia Murga Edelmira Yuli Ibarra Rosa Pérez Rocío Romero Jessica Espinosa Leda Esther Torres María Castillo Leda Alejandra Vaca Sofía Rojas Estefany Beatriz Caizahuana Rosa Meri Benito Mercedes Vázquez Zazuli Luz Quisco Cala Teresa Jesús Porto Carrero Giovanna Mamani Isabel Mujica Ivone Chávez Carmen Domínguez Angélica Mogollón Rosario Chávez Lita Ramírez Emma Munaya Marlene Moquillaza María Mejía Moquillaza Y muchas gracias porque esto ha sido parte de toda la gran participación que tuvimos en nuestro Congreso Internacional de Coaching de Alto Impacto y Transformación de igual manera pues a cada uno de los ganadores y ganadoras se les estará enviando de la respectiva comunicación para que tengan acceso a los programas con los cuales ya se ven beneficiados y a continuación entonces para contar con nuestro último Tu Coach en Casa del 2020 que hoy salimos de vacaciones pero el próximo año continuaremos muy puntuales a la misma hora y el mismo el mismo día qué mejor manera de hacerlo que con una sesión de bienestar y felicidad y para esta sesión de bienestar y felicidad traemos hoy una sesión de repotenciando la Navidad y Año Nuevo sabemos que este año 2020 ha sido difícil para unos retador para otros de crecimiento aprendizajes y resiliencia para todos con la intención de despertar el efecto de FNT llevamos a sus hogares un momento divertido para recordar que la Navidad eres tú es llevar esa fuerza creadora en la que crees en tu corazón sin importar donde estés este momento en Tu Coach en Casa estará a cargo de Coaches de la Felicidad de Human Ecology University nos estarán acompañando Bexy Padrón desde Perú Marcela Cárdenas desde Colombia Lucy Garzón desde Estados Unidos Lili Correa Colombia Analia Gerlein Argentina María Fernanda Gómez Colombia Jamie Ruiz Colombia Brenda Madia Villa Argentina Laura Camargo Estados Unidos y Malena Cárdenas Colombia entonces les invitamos para que tengamos toda la disposición y nos disfrutemos de esta gran y maravillosa sesión de Efecto F que nos trae para hoy para cerrar con brocha de oro como decimos en Colombia con la cereza del pastel este gran programa de Tu Coach en Casa que ha sido un programa de mucha aceptación y ha sido un programa con el que hemos podido traspasar fronteras y llegar a muchas partes con un grupo de coaches que se han entregado que se han dedicado y que nos han dado lo mejor de sí para poder llevar ese mensaje esperanzador y ese mensaje de acompañamiento que hemos estado llevando a todos desde el mes de marzo cuando iniciamos con este programa de Tu Coach en Casa bienvenidas entonces Efecto F y bienvenidas todas a este espacio de Tu Coach en Casa en el día de hoy Hola, hola buenas tardes buenas noches espero que todos estén súper súper bien y ya con mucha energía vamos a comenzar con esta sesión muchísimas gracias Lina gracias a Tu Coach en Casa por darnos a nosotros este honor de cerrar este año 2020 de Tu Coach en Casa con esta sesión maravillosa que es un regalo que tenemos para todos antes que todo quería vamos a compartir un momentito a ver si me permite si puedo perfecto bien vamos a iniciar le quiero pedir por favor si pueden abrir sus cámaras porque las sesiones con Efecto F son interactivas ok les voy a comentar rápidamente nosotros trabajamos acá con ejercicios que son de yoga de la risa y de bienestar y alegría adaptados a lo que sería el coaching de la felicidad ok entonces son muy interactivos y la idea es que podamos compartir ok e interactuar con todos ustedes entonces bueno lo primero que vamos a hacer va a ser un calentamiento si antes de comenzar con la sesión como tal ok nuestra sesión de hoy se llama repotenciando la navidad y el año nuevo y por supuesto tenemos también que calentar nuestra energía para iniciar como debe ser ok lo vamos a hacer con esta canción que les voy a colocar de fondo siguiendo lo que nos indica la canción si es una canción donde tenemos que estar muy atentos porque trabajamos con lo que es coordinación atención y memoria vale entonces muy bien vamos a iniciar a la cuenta de tres uno dos y tres vamos a reconocer las partes del cuerpo es muy fácil de aprender sigue el movimiento boca nariz orejas boca nariz orejas boca nariz orejas ojos manos hombros ojos manos hombros ojos manos hombros piernas dedos cintura piernas dedos cintura piernas dedos cintura 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 y otra vez cintura 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 Vamos a reconocer las partes del cuerpo Es muy fácil de aprender, sigue el movimiento Codos, rodillas, pies Codos, rodillas, pies Cuello, barbilla, frente Cuello, barbilla, frente Cabeza, espalda, ombligo Cabeza, espalda, ombligo Cabeza, espalda, ombligo Muy bien, excelente, muy bien Ok, entonces ya con este calentamiento Entonces vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy Vamos a darle el pase a Lucy que va a comenzar con la magia Muy buenas tardes, buenas noches para todos Hoy va a empezar la magia de la Navidad ¿Qué es lo primero que hacemos cuando empieza la Navidad? Buscar nuestros arreglos navideños, ¿verdad? ¿Alguien sabe de ustedes cuál es el cuarto de San Alejo? ¿Alguien me quiere decir? ¿Alguien sabe qué es el cuarto de San Alejo? A ver, nadie, nadie sabe Ok, yo les voy a explicar En Colombia se utiliza que el cuarto de San Alejo Es donde guardamos todo lo que no necesitamos Entonces ese es el cuarto donde todo lo ponemos en cajas, en bolsas Y cuando nos acordamos Entonces vamos y revolcamos allá y buscamos todo lo que necesitamos Hoy vamos a ir al cuarto de San Alejo a buscar nuestra decoración navideña ¿Les parece? Vamos, acompáñenme Vamos todos a buscar esa decoración por debajo A ver, nos agachamos a buscarla No está A nuestra derecha No está Pero, oh, vamos a hacer una cara todos de sorpresa ¡La encontramos! Ahora la vamos a jalar Está muy pesada esa caja Todos jalamos la caja ¡Voy! Y aquí está nuestra caja de arreglos navideños Entonces quitamos la tapa con mucha precaución Y ahora vamos a empezar a buscar nuestros arreglos Cuando yo diga la cuenta de uno, dos y tres Metemos nuestra mano Y con ja, 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 ja Vamos a hallar cuál es nuestro primer arreglo navideño Uno, dos y tres ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Aquí encontré algo Lo cogemos en las manos Y resulta que es nuestro pesebre ¡Ay! Nos trae tantos recuerdos Muchos recuerdos ¿Quién sabe cuántas familias habrán tenido este pesebre? ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora vamos a hacer un suspirito ¡Aaah! A la cuenta de uno, dos, tres ¡Aaah! Ahora lo vamos a dejar en nuestra parte derecha Ok, vamos a seguir otra vez buscando Metemos nuestra mano Todos, a ver, riámonos Que están buscando Encontré las bolas navideñas Están rotas Y esto me produce mucho llanto Todos lloremos a la cuenta de 1, 2, 3 Y lo más triste es que no puedo salir A comprar A ver, ¿con qué drama? Por Dios, ¿por qué me sucede esto? Cuenta de 1, 2, 3, los escucho Bueno, los vamos a dejar en la parte derecha Sigamos buscando a ver qué más podemos encontrar A la cuenta de 1, 2 y 3 Y me encontré unas guirnaldas Lo vamos a colocar en el cuello Y vamos a empezar un movimiento Y vamos a hacer Nos la vamos a colocar estilo bufanda ¡Qué maravilloso! La vamos a quitar Y la dejamos a nuestro otro lado Pero resulta que hay algo que tenemos todos Que todos los años nos cuesta Entonces vamos a sacar A ver, buscamos, buscamos Y encontramos nuestra instalación ¡Ja, ja, ja, ja! Y la vamos a empezar a desenrollar Todos La vamos a empezar a desenrollar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ahora vamos a cogerla Porque la vamos a conectar Porque vamos a ver Si todas nos sirven Entonces a la cuenta de 1, 2 y 3 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hasta que no subió la corriente. Uno, dos y tres. Lo vamos a intentar otra vez, pero todos me van a ayudar. Uno, dos y tres. Esa sensación que nos produce de cosquilleo. Pero ahora la vamos a conectar nuevamente con más precaución. Y resulta que ahora la tenemos aquí toda. Y prendieron unos sí y otros no. Entonces, vamos a probarlos. Cuando veamos el bombillo que está prendido, el primero, vamos a decir, ja, 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 ja. Y el segundo, ja, 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 ja. Pero a ver la energía, no escucho esa energía. Uno, dos, tres. Y ahora vamos con el número dos. Pero resulta que el número dos está dañado. Entonces, ¿vamos con qué? Y así nos suele pasar en esta Navidad y en todas las Navidades, que siempre lo que más problema o dificultad tenemos en nuestra instalación. Pero, como tenemos bombillitos de repuesto, los vamos a cambiar y vamos a dar una gran alegría, una sonrisa así de oreja a oreja, con una fuerte carcajada, porque vamos a empezar la Navidad. Que se vea que están felices de Navidad. Ahora vamos a seguir con mi amiga Fernanda, que nos va a ayudar a hacer nuestra linda decoración. Bye. Hola, hola. Ahora vamos a armar nuestro bárbaro de Navidad y nuestro pesebre. Y van a ser unos muy, muy especiales, porque van a estar llenos de felicidad. Para armar nuestro bárbaro, lo vamos a hacer con la letra JO. A la cuenta de tres, vamos a reír todos con JO. Uno, dos, tres. JO. ¡Excelente! Muy bien, ya tenemos armado nuestro bárbaro, pero ahora lo vamos a decorar. Para decorar nuestro bárbaro, lo vamos a hacer con JAM. Recuerda que entre más rías, más adornos navideños, le vas a poner a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. JO. 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 Ya está listo nuestro árbol de Navidad lleno de felicidad. Ahora vamos a armar nuestro pesebre. Cada uno me va a regalar una figura. Recuerda que puedes abrir el micrófono o me puedes escribir por el chat. Muy bien, empecemos. Te regalo la virgen, Máfe. Me regalas la virgen, muy bien. ¿Qué otra figura? Te obsequio San José. San José, muy bien. Las ovejitas. Las ovejas, muy bien. Por el chat no dice. Yo te regalo la choza. La choza, muy bien. En el chat te están diciendo que me regalas una mula. La estrella. La estrella, muy bien. Muchas gracias. Un ángel, el gallo, me están escribiendo. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir? La vaca, la vaca. La vaca. Los reyes magos. El niño Jesús. El niño Jesús, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? El burrito. Excelente. Listo. Ya tenemos nuestro pesebre. ¿Lo quieren ver? Si lo quieren ver, la gente está así. Excelente. Les voy a mostrar el pesebre como nos quedó. Guau. Ahora vamos a seguir con nuestra querida Malena que nos trae una sorpresa. Bueno, bueno, bienvenidos. Gracias, Mafe, por ayudarnos a organizar esta Navidad. Y Navidad en Colombia, sin natilla y buñuelos, no es Navidad. Y les voy a contar qué es la natilla con esta canción. Pero como todo efecto EF tiene su magia, resulta que hay que preparar la natilla con movimiento y bailando. Así que hay un momento de esta canción donde o nos ponemos de pie o ahí sentaditos vamos a bailar. Porque esa natilla nos va a quedar deliciosa. Con ese sabor que necesitamos y que tenemos todos allí adentro. Con esa magia. Entonces voy a poner esta canción. Tiene la receta. Hay algo muy importante y es la natilla en la Navidad. Se acompaña con buñuelos, una delicia que hay que probar. Es bueno que tú lo aprendas y lo disfrutes al preparar. Y ahí, de pie o sentados, a batir esa natilla en el mes, en el tazón. Vamos a ver. Vamos a revolverla. Así de deliciosa la natilla. Y ella viene acompañada con buñuelos. Estos buñuelos tienen una diferencia con los parientes buñuelos que tenemos en México o en España. Los de allá son dulcecitos. Los de acá tienen un toque salado y es por el queso. Entonces, tenemos aquí nuestro tazón para preparar buñuelos. A ver los tazones. Entonces, yo bailé y quedé ya con la respiración. Y aquí vamos a agregar la harina de maíz. Ahora el queso rallado. Vamos a echar lechita de la que quieran, la lechita que les guste. Pizquitas de azúcar y todas estas son con un jajaja rápido. Ahora vamos a revolver esta masa porque los buñuelos son así redonditos. Entonces, vamos a revolver, amasarla. La magia del buñuelo es que va a quedar por dentro esponjaditos. Pero ellos son crujientes. ¿Y por qué se vuelven crujientes? Porque ya está el calorcito del aceite a fuego medio. Tenemos la masita, ya está lista. Sus bolitas. A ver, muéstrame las bolitas de buñuelo. Vamos a ponerle el aceite. Suavecito. Listo, ya está. Para sacarlos, vamos a sacarlos con picardía porque está delicioso. Recuerda que son esponjados y crujientes. Vamos a morder este buñuelo. Está caliente. Mordemos. ¿El suyo está caliente? Está caliente. Está caliente. Ya, soplamos y nos llevamos a este buñuelo acompañado de esta deliciosa navilla. Gracias por compartir este delicioso postre navideño de Colombia y compartir en familia con nosotros en Tu Coach en Casa. Y seguimos con Jamie que nos trae más sorpresas navideñas. Hola, ¿cómo va el ánimo por aquí? Veo caras, veo todavía cámaras que no están encendidas, abiertas, a ver. Bueno, yo les traigo un ejercicio de limpieza para activar el espíritu navideño. ¿Quién de ustedes es de los que cuando termina el año limpia la casa, saca la ropa? Por ahí. Ah, Sandra. Sandra, Laura, muy bien. Vamos a limpiar la casa, es decir, nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Ustedes hacen esto ya en sus casas? Hoy vamos a hacer el ejercicio de limpiar nuestra energía. Y vamos a imaginarnos... ¿Ustedes se acuerdan de la película de Harry Potter cuando tenía la varita mágica aquí y sacaba los pensamientos? Vamos a sacar los pensamientos que no queremos para el próximo año ni para esta Navidad. ¿Ya los tienen? Un suspirito a ver. Y vamos a sacarlo a la cuenta de tres con jiji, jiji, jiji. Esa es la palabra mágica para sacar. A la una, a las dos y a las tres. Jiji, 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 jiji. Lánzanos por allá, lejos. Jiji, 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 jiji. Jiji, jiji, jiji. Jiji, 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 jiji. Jiji, 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 jiji. Muy bien. Ya que tenemos esos pensamientos afuera, vamos a tocar nuestro corazón. Y desde nuestro corazón, con amor y con perdón, vamos a sacar esos sentimientos que no queremos tampoco en nuestra vida. De pronto un auto-saboteo, nos sentimos mal. esto que no nos hace bien. Entonces, a la cuenta de tres con un ju-ju-ju-ju y vamos a lanzar los vejos. Uno, dos, tres. ¡Más ánimo que ya estamos muy mejor! ¡No lo escucho! ¡Listo! Ese corazoncito ya quedó también ligero de esos sentimientos. Y vamos ahora finalmente a limpiar nuestro cuerpo. Y vamos como a desempolvarnos, a quitarnos todo eso que no queremos en nuestra vida, sea lo que sea. ¿Sí? Vamos a quitarnos a la cuenta de tres con un jo-jo-jo como lo hace Santa Claus, con la risa de Santa Claus. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Jo-jo-jo-jo! La cara. ¡Jo-jo-jo! ¡Jo-jo-jo! El cabello. ¡Jo-jo-jo! Los hombros. ¡Jo-jo-jo! La espalda. ¡Jo-jo-jo! 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 Los pies, los pies. ¡Jo-jo-jo-jo! Y finalmente la barriga como Papá Noel. ¡Jo-jo-jo-jo! ¡Jo-jo-jo-jo! Bueno, muchas gracias por este espacio que se dan a ustedes y bueno, les deseo una feliz Navidad. Los dejo con Laura que nos tiene una bella sorpresa. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a diseñar nuestro propio saco navideño. Aquí en Estados Unidos tienen una costumbre que es utilizar un saco feo en Navidad. Y entre más feo, más cosas buenas vienen hacia ti. Pero como aquí en efecto de fe no nos gusta seguir las reglas y todos lo hacemos al revés siempre. Entonces vamos a crear nuestro saco con cosas positivas, pero va a ser muy bonito, va a ser increíble. Y todas esas cosas que le vamos a poner a nuestro saco van a ser las cosas que vamos a traer para nuestro 2021. ¿Les parece? Súper. Entonces, yo voy a pegarlas y ustedes me van a acompañar. Entonces, una vez que peguemos algo que queramos para nuestro saco, vamos a hacerlo así y nos vamos a reír con el jijijijiji. Yo voy a empezar poniéndole mucho, mucho amor a mi saco. Y entonces, a la cuenta de tres ustedes me van a acompañar. Uno, dos, tres. Por todo lado, que tengamos mucho amor. ¿Qué más le quieren poner a su saco este año, para el próximo año? ¿Qué más le quieren poner? Pasión. Mucha pasión. ¿Qué más le quieren poner a su saco? Disciplina. Disciplina. Disciplina, mucha disciplina. ¿Algo más? Aprendizajes nuevos. Aprendizajes nuevos. Y ya que tenemos nuestro saco lleno de todas las cosas positivas que queremos para nuestro 2021, lo vamos a abrazar así mucho, 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 mucho. Y que todos esos sueños bonitos se hagan realidad para el próximo año. Muchas gracias, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ahora, les invito a disfrutar con la súper sorpresa que nos trae Lili. Hola, hola, buenas tardes y buenas noches. Quiero contarles que me encanta la Navidad y a mi niño interior también. Por eso, quiero invitarlos a que escribamos la carta al niño Dios. ¿Pero qué necesitamos para escribir la carta al niño Dios? Sencillo, necesitamos un papel. Necesitamos un lápiz, lápiz o lapicero. También necesitamos mucho amor, necesitamos magia y necesitamos mucha pasión. Y vamos a escribir nuestra carta en tres partes. La primera parte es una parte que vamos a agradecer al niño Dios. La segunda parte es lo que vamos a pedir para las personas que nos rodean. Y la tercera parte es lo que vamos a pedir para cada uno de nosotros en Aguinaldo de Navidad. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a empezar con la primera parte y luego ustedes me van a acompañar a escribir esa súper carta para el niño Dios. Entonces, vamos a empezar a escribir. Muy bien. Entonces, querido niño Dios, primero, quiero agradecerte por mi vida, por lo recibido y disfrutado y compartido hasta aquí. Agradezco por la compañía de mi hermanita Nana y de mi amacita. Gracias, gracias, gracias. Ahora, ayúdenme en ustedes. ¿Qué quieren incluir para agradecer en la carta al niño Dios? Los escucho. Mi familia. Bueno, vamos a agradecer por la familia. Muy bien, gracias, Analia. ¿Quién más quiere agradecer? Por los aprendizajes. Por los aprendizajes. Gracias, Nancy. ¿Quién más quiere participar en la carta al niño Dios? Por la vida. Por la salud me están escribiendo. ¿Por quién más? La vida. Por la vida. Excelente. Muy bien. Entonces, querido niño Dios, te agradecemos por la salud, por la vida y por todas las personas que están con nosotros aquí por los pensamientos de agradecimiento que tienen. Muy bien. Ahora, la segunda parte de nuestra carta dice, ahora, querido niño Dios, quiero pedirte, estoy escribiendo la carta con todos estos aportes, por las familias del mundo entero, para que puedan estar reunidos en sus hogares con mucha salud, amor y armonía. Muy bien. ¿Quién quiere entonces ahorita pedir por algo para las personas que los rodean? Los escucho y estoy tomando nota. Tolerancia. ¿Quieren pedir tolerancia? Gracias, Lucy. ¿Quién más? Esperanza. Muy bien. Por la paz. Por la paz. Muy bien. Vamos a pedir por la paz a la carta al niño Dios. ¿Quién más? Compasión. Empatía con los semejantes. Compasión. Empatía con los semejantes. Empatía con los semejantes. Aquí están pidiendo mucho más amor. Comprensión. Comprensión. Gracias, Guadalupe. Desde Perú. Vamos a incluir armonía. También nos vamos a colocar en nuestra carta al niño Dios. Mucha armonía para todas las personas que nos rodean. Y finalmente, en nuestra carta al niño Dios, vamos a pedirle lo que queremos para cada uno de nosotros de aguinaldo de Navidad. Entonces, papito, Dios, te pido para este año que mi aguinaldo de Navidad sea un viaje con mi familia a París. Muy bien. Ese es mi pedido. Ahorita, ¿ustedes qué le van a pedir al niño Dios para incluirlo en nuestra carta de Navidad? ¿Los escucho? Un viaje para ir a visitar a Lilian. Guau, muy bien, Jamie. Gracias. Un viaje para ir a visitar a Lilian. Y Lilian está en España. Muy bien. Muchas gracias, Jamie. ¿Quién más quiere incluir? Ay, yo quiero eso. Mucha abundancia para que todas vamos donde Lilian. Listo. Vamos a pedir entonces a ese viaje también. Jamie se unió. Malena también se unió. Excelente. Desde partes del mundo para ir a España. Yo también. Dice Nancy. Guau, excelente. Entonces, va a quedar incluido en nuestra carta al niño Dios el día de hoy. Aprovechen. Recuerden que estamos haciéndolo desde nuestro niño interior. Y mi niña interior pidió ese viaje mágico que quiero para mi familia. ¿Qué quieres tú incluir este año para la carta al niño Dios? Aquí dice yo también. Dolores Guadalupe también quiere el viaje entonces para ir a España. Entonces, excelente. Muy bien. Yo también. Yo una casa más grande para recibir a todos. En España. Nos haremos juntos para España. En España. Tu playa aguanta con todo. No te preocupes. Excelente. Muy bien. Ese es el mensaje. Yo hace rato estoy gritando que yo, 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 por favor. ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres para esta Navidad pedirle al niño Dios? Ah, yo me quiero ir con todos ustedes para España. Ahí se estará bien. Excelente. Entonces, vamos a tratar de hincharte. Mira el día. Mira el día. Mira el día. Está lindo. Muchos juguetes para los niños. Ah, qué bonito. Aquí lo estoy incluyendo. Muchos juguetes para los niños, nos dice Andrés. Excelente. Entonces, aquí ya tengo. Ya escribí las cosas que uno de nosotros dijo. Entonces, ahorita me voy a disponer a colocar la carta en el árbol al niño Dios. Vienen a adorar al niño, la Virgen y San José, lo reciben con cariño, los pastores de Belén. Vienen a adorar al niño, la Virgen y San José, lo reciben con cariño. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahorita la invitación es para que cada uno de ustedes le escriba la carta al niño Dios y que se dejen acompañar por su niño y por su niña interior, para que despierten la magia de la Navidad y que puedan alcanzar que Dios les traiga al niño Dios, les traiga todos los regalos que quieren para esta Navidad. Un abrazo inmenso. Y los dejo con una mujer maravillosa que viene a compartir otra experiencia. Brenda, desde Argentina. Hola, hola. ¿Cómo están? Bueno, este año 2020 es un año muy particular y esta época del año es una época muy significativa porque la Navidad y el Año Nuevo nos invitan a realizar balances. Y entonces evaluamos, por ejemplo, lo que sí ha ocurrido durante este año, lo que sí hemos logrado, las metas que sí hemos alcanzado, los que nos han hecho muy felices y también esos sí que nos hacen sentir muy orgullosos de nosotros mismos o de personas que nos rodean. Y también evaluamos los no, por ejemplo, lo que no ocurrió, lo que no alcanzamos, lo que no tenemos, lo que no nos hace tan bien y tan felices y aquello que no queremos para ti. Es por eso que aprovechando esta magia y esta energía de la Navidad y del Año Nuevo, quiero acompañarte, quiero acompañarlos a realizar un ejercicio. Comenzamos. Vas a imaginar que tu mano izquierda es una hoja de papel en blanco. Y un dedo de tu mano derecha, el que elijas, es algo parecido. Eso es Marta. Chicos, la Navidad contó Martica. No, se me quedó el micrófono abierto. Sorry, sorry. Y hay una gente jugando afuera. Listo, dale. Lapicero de Marta habla. Genial. Acá tengo mi hoja de papel y acá tengo mi lápiz para escribir. A la cuenta de tres, vas a comenzar a escribir en esta hoja todos los no de este año. Todos esos no representan aquello que no depende de ti para que algo ocurra, para que algo se realice. O aquello que no depende de ti para que algo cambie o se modifique. Uno, dos, tres. Escribe. Escribo mi hoja y observo cómo escriben. Genial. ¿Ya tienen en esta hoja todos esos no? Veo que algunos siguen escribiendo. Son muchos no. Genial. Muy bien, listo. ¿Lo tienen? Ahora, vamos a mirar esta lista y vamos a hacer un goyo con esta hoja. Y lo vas a hacer riendo con G. ¿Listo? Vamos. ¿Qué es el goyo de papel con esta lista de no? Ahora, a la cuenta de tres, vas a lanzar con fuerza ese bollo de papel porque no te pertenece. Todo lo que está escrito allí no depende de ti. Y vas a lanzarlo con fuerza y vas a sentir cómo te liberas, cómo te sacas de encima eso y al mismo tiempo cómo te llenas de energía. Y entonces, para hacerlo, lo vas a hacer con una carcajada con jab. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Puensa! Genial. Eso me hizo un aplauso para todos ustedes. Genial. Ahora, vas a imaginar que tu mano derecha es una hoja de papel en blanco. Y en tu mano izquierda, el dedo que elijas te servirá para escribir. Yo voy a elegir esto. A la cuenta de tres, comenzarás a escribir en esta hoja todos los sí de este año. Y esos sí representan lo que sí depende de ti para que algo ocurra, para que algo suceda, o lo que sí depende de ti para que algo se modifique, para que algo cambie. ¿Uno? ¿Dos? Venga. Venga. Escribe. Genial. Muchos sí en esa lista, muchos sí. Muy bien Ahora ¿Ya está esa lista? Genial, veo que escriben Ahora que tienes esta lista Mírala Mírala de frente Y decide en este momento Qué actitud tomas Frente a esa lista de sí Mira tu lista y decide en este momento Qué actitud tomas Y si te sale a hacer algún gesto como Con el que quieras lo puedes hacer Genial, bien santa Bien Marta Lili Genial Sonríe por esta lista que acabas de escribir Sonríe, te quiero ver sonreír Sonríe por la actitud Que acabas de elegir Y ahora Toma nuevamente tu lápiz A la cuenta de tres Vas a escribir Una acción Que harás a partir de hoy Para que la lista de estos sí Ocurra Uno Dos Tres Escribe Muchas acciones veo Muy bien Genial Ahora Mira la lista Sonríe Por lo que acabas de escribir Sonríe Por la actitud Que acabas de elegir Y sonríe Por la acción Que acabas de escribir Sonríe Continúa sonriendo Ahora Con un ja Doblarás esta hoja de papel Ja 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 Acá tengo mi lista Doblada Ahora Te invito A hacer una respiración profunda Inspira por nariz Exhala Imagina Visualiza Que delante de ti Está tu árbol de navidad Ese árbol Puede tener luces Puede tener una decoración Puede estar el pesebre Que armó mafe Y en ese árbol También está la carta Que acabamos de escribirle Al niño Jesús Con Lili Extiende tu brazo Así ese árbol Que está frente a ti Abre tu mano Y deja Tu lista allí En ese árbol Déjala Siente como La magia De la navidad Y el año nuevo Impregna esa lista de sí Y te impulsa A alcanzar tus metas Con esa actitud Que acabas de elegir Y con acciones concretas Felices fiestas Feliz navidad Los dejo con Ana Muchas gracias a todos Gracias Brenda Bueno Quiero ver Primero ¿Cuál es Su cara de gratitud? Quiero ver ¿Cómo agradecen? ¿Cuál es Su cara de gratitud? Las quiero ver Frente a las cámaras Bien Ok Bien Guadalupe Isabel Bien Esa es su mejor cara De gratitud ¿Sí? Bien Vamos a hacer un ejercicio En el cual En el cual Los voy a acompañar Para agradecer A todos nuestros ancestros Estar aquí Cada uno de nosotros Porque cada uno de nosotros Es único Irrepetible Es una piedra preciosa No hay dos seres humanos iguales Entonces Lo vamos a agradecer Con nuestra mejor actitud Con nuestra mejor sonrisa ¿Sí? Y para ello Vamos a hacer Lo siguiente Primero Con nuestra mejor cara de gratitud Nos vamos a conectar Con nuestra línea materna Vamos a levantar El brazo izquierdo Y allí Está Toda nuestra línea Ancestral materna Con todos esos seres humanos Que existieron Y que hacen posible Nuestra existencia Y con nuestra mejor cara De gratitud Con nuestra mejor sonrisa Les vamos a agradecer Poder estar aquí ¿Sí? Entonces Lo vamos a hacer Con tres gracias Bien Emocionados Podemos poner nuestra mano derecha En nuestro corazón Y vamos a agradecer A todos estos seres humanos Maravillosos Que nos antecedieron Y que hacen posible Que hoy estemos aquí Gracias 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 Tu mejor sonrisa Para ellos Bien Y ahora Vamos a conectar Con nuestra línea paterna Con nuestra mano derecha Y vamos a sentir Que toda esa energía De todos esos Ancestros paternos Que son muchos 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 Toda esa energía Llega a nosotros Y se la agradecemos Con nuestra mejor sonrisa Nuestra mejor cara Con nuestros mejores sentimientos Y vamos a decirle Y vamos a decirle Gracias 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 Y ahora vamos a levantar ambas manos La vamos a unir Así como en nuestra concepción Se unieron dos células Y ocurrió el milagro De que existamos De que cada uno de nosotros Esté hoy aquí Y vamos a llevar ambas manos A nuestro corazón Y vamos a llenarnos De gratitud Vamos a sentir la gratitud Como un gran fuego Con una gran llama Que empieza A invadirnos A crecer Desde nuestro corazón Y empieza a irradiarse Hacia todo nuestro entorno Nos conectamos Hacia todo Hacia todos Y llenos de gratitud Nos disponemos A pasar una navidad Llenos de amor Felices Plenos Agradecidos Tu mejor Cara de gratitud Va a ser La que te va a acompañar A partir de hoy Para todo lo que viene Gracias 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 ¡Uh! ¡Celebremos la vida! Los dejo con Marcela Para el siguiente ejercicio Gracias Hola, 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 hola Bueno Gracias Ana Entonces Nosotros Vamos a hacer Nuestros propios Empacadores De regalos ¿A quién no le gusta Empacar regalos? ¿Alguien que alce la mano Que no le gusta empacar regalos? Que no le regale nada Nadie ¡Oh! Muy bien Muy bien Ok Vamos a hacer lo siguiente Como nosotros somos Nuestros empacadores De regalos Nos vamos a tapar Los ojitos Todos nos vamos a tapar Los ojitos Así Todos Todos Nos vamos a tapar Los ojitos Ok Muy bien Y cuando yo cuente Un, dos, tres Los vamos a destapar Con la disciplina A la una A las dos Y a las tres Caritas de disciplinados De juiciosos Caritas 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 Muy bien Entonces la disciplina Va a ser nuestras manitos No se escucha No se escucha ¿Alú, alú, 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 alú ¿Sí? ¿Ya? Ahora sí Ok Vamos a poner nuestras manitos Así De disciplina ¿Sí? Y vamos a ofrecer Toda la disciplina Que nosotros queremos Para este 2021 Toda la disciplina La idea es empacar El regalo de la disciplina De esta manera En nuestra mano derecha Vamos a poner Todo lo que significa Esta intención de disciplina Yo ofrezco disciplina Por hábitos simples Y por la constancia En el ejercicio ¿Alguien me quiere decir ¿Cuál es la intención Para su disciplina Este 2021? Perseverancia Ok Perseverancia Leer más Leer más Hábitos simples Muy bien Estudiar más Estudiar más Muy bien Ok Tenemos todas Todas nuestras intenciones En nuestra mano derecha Y vamos a unirlas Con nuestra mano izquierda Y ahora Para exparsirlos Por todos Por todos Por todos Por todos lados Lo vamos a soplar A la cuenta de tres ¿Listo? A la una A las dos Y a las tres Muy bien Ahora queremos Queremos más amor Para este 2020 El empacar el regalo De amor Es hacer un corazón Un corazón Vamos a hacer un corazón Recuerden que nuestras intenciones Están en nuestra mano derecha ¿Listo? ¿Alguien me quiere regalar Una intención para más amor En este 2021? Y vamos a empezar A coger Comprensión Comprensión Esa comprensión La vamos a poner En amor ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para empacar este regalo De amor Para de esta Magia ¿Cómo? Magia 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 Muy bien Seguimos empacando Nuestro regalo De amor ¿Qué más? Unión Unión Seguimos empacando Nuestro regalo Ternura 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 Te Te Mucha fe Mucha fe Mucha fe Ok ¿Qué más? Alegría Amor, empatía y vamos a poner nuestro empaque de regalo que es nuestro corazón y nuevamente lo vamos a soplar, lo vamos a soplar para que se espasa para todos, para todos, para todos. Y como efecto F es de felicidad, vamos a poner nuestras manitos como triángulo para obsequiarnos y para expartir, para ofrecer toda la felicidad posible para este 2021 y para todos mis compañeros y todos los que nos están acompañando en este momento de tu coach en casa. ¿Alguien quiere poner su intención de felicidad, de felicidad? La próxima es que me manda Lili, te paso. Yo no se escucho nada. ¿Vas a escuchar? Felicidad, felicidad. Estamos por la presión. ¿Cómo Lili? Risas. Risas, ok. ¿Cómo se escucha bien? Risas, sonreír es nuestra mejor medicina. Y vamos a unir el regalo en nuestro... No, no se escucha, ¿no? Eso que está máximo. En nuestro triángulo vamos a poner nuestra risa, nuestra mejor versión, la mejor medicina que sonreír. Y vamos a soplar fuerte, 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 fuerte esta felicidad. Vamos a soplarla, vamos a soplarla. Y de esta manera les deseo una feliz Navidad y un próspero 2021. Recuerden de sus intenciones, empaquen regalos bonitos, empaquen muchos, muchos regalos bonitos. Los dejo con mi Máster Betsy para cerrar esta hermosa, hermosa presentación. Hola, hola, nos volvemos a ver. Muy bien. Quería preguntar hasta ahora, ¿quiénes de ustedes saben de dónde viene esa tradición de las 12 uvas? Porque ya hemos pasado por Navidad, ahora vamos a cerrar con el Año Nuevo. Entonces, ¿saben de dónde viene esa tradición? Ok, les cuento. En mi país, yo soy de Venezuela, estoy viviendo en Perú. En Venezuela, esa tradición se llama las uvas del tiempo. Acá en Perú, se llama la cábala de las 12 uvas, según me han dicho algunos amigos. En España, según mis investigaciones, se llama las uvas de la suerte o las uvas de la noche vieja. Ok, entonces justamente de España es donde viene esta tradición. Les cuento que viene desde el año 1885, cuando un grupo, vamos a decir que el Ayuntamiento de Madrid en ese momento prohibió las fiestas callejeras que se hacían para los chulapos que eran las personas de la clase popular. Ok, entonces estos en sátira, vamos a decir primero, fue como una protesta, se empezaron a reunir en la Plaza del Sol en Madrid. Y allí comenzaron a comer uvas a esa hora, a las 12 de la noche, el 31 de diciembre. Entonces, en sátira, a las altas clases en España, de Madrid, ellos habían tomado la costumbre de tomar la uva con champán, entonces ellos estaban haciendo esa sátira. Y esto se extendió rápidamente por todo el país y por todo el mundo. Entonces, de allí surge esta tradición que ahora se celebra en prácticamente todo el mundo. Ok, entonces, como en efecto F, nosotros siempre le ponemos nombres geniales a las cosas. Para nosotros, esta tradición se va a llamar las 12 uvas de la gratitud. Pero resulta que no vamos a tener 12 campanadas, porque según la tradición, con cada campanada tú te vas a comer una uva. Por lo general, díganme ustedes si no es así, ¿cuántos de ustedes no se han atragatado con las uvas por lo rápido? Ok, entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros vamos a tener solo tres campanadas, ¿ok? Y nos vamos a comer cuatro uvas por cada campanada, ¿ok? ¿Cuál es la gran ventaja? Que como son uvas imaginarias, no nos vamos a atragantar, así que genial. No se preocupen por eso, ¿ok? Entonces, yo les voy a ir contando qué es lo que vamos a hacer en cada una de esas campanadas, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este momento va a ser, les voy a mostrar el sonido. El sonido de la campanada va a ser esta. ¿La escuchan? Ok, súper. Cada vez que yo haga este sonido, eso es una campanada, igual yo les voy a informar. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer en este momento va a ser tomar una respiración profunda y cierra tus ojos. Muy bien. Imagino que hoy es 31 de diciembre de 2020 y son las 11 y 59 de la noche. El tiempo se detiene en las casas de miles de personas en el mundo. Con gran expectativa, centro mi atención en el sonido de las campanas que marcan el nacimiento de un nuevo año que comienza y de una nueva vida que se dibuja en el mañana. El deseado momento ha llegado, pero antes de poder brindar y abrazar, debo tomar las 12 uvas de la gratitud. Respiro, exhalo, sonrío y me preparo para tomar mis primeras cuatro uvas, una a una. Pues, en esta primera campanada, cada una de ellas representan cuatro cosas que agradezco de corazón. Al sonar la campana, empieza a correr el tiempo. Respiro, exhalo, sonrío y me preparo para tomar las 12 uvas. Río y me preparo para tomar las próximas cuatro uvas, que están relacionadas con cuatro personas que representaron algo importante para mí este año. Y a medida que las recuerdo, les digo, gracias, 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 gracias. Al sonar la campana, empieza a correr el tiempo. Respiro, exhalo, exhalo. Salo, sonrío y me preparo para tomar mis últimas cuatro uvas, que representan cuatro triunfos o logros alcanzados por mí este año 2020. Agradezco por cada uno de ellos. Agradezco. 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 Respiro. Exhalo. sonrío y agradezco por este instante que tengo para recordar todo lo bueno de este año porque este año voy a tener mis mejores navidades y el año nuevo será mejor para todos no importa donde esté sino con quien esté la navidad soy yo porque llevo a Dios en mi corazón y esa felicidad está allí conmigo siempre te voy a colocar una canción muy bajita quiero que te concentres en su letra que preparen el lechón los pasteles, el arroz con guantules ¿qué pasó? la manzana voy para mi arriba ¡juevo! ¡juevo! ¡te redimido, men! ¡contaniza! ¡navidad! ¡chuelo! la son la mejor la se sienten la brisa Redimido, redimido Siento una brisa alegre Que me acaricia el alma Y me roba una sonrisa Es un perfume dulce Una voz que anuncia la Navidad que llega No importa lo que el mundo diga Echa fuera todo un lamento Deja que el Hijo te bendiga Y celebremos su nacimiento Y me importa lo que el mundo diga Dale un mal tiempo, dale buena cara Y declara que este nuevo año Tu milagro recibirás Porque este año voy a tener Mis mejores Navidades El año nuevo será mejor Para todos, felicidades Este año voy a tener Mis mejores Navidades El año nuevo será mejor Para todos, felicidades Báilalo En la noche Abri los ojos a bailar A bailar los ojos Vamos a bailar esta sámara ¡Gracias! 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 Se acabó, se acabó para que ustedes puedan compartir cómo se sienten. Gracias, gracias, gracias. Y por supuesto los micrófonos. Ay, los micrófonos también están abiertos. Feliz, feliz. Gracias, gracias, gracias por este momento. Gracias, Liliana. Son espectaculares. Las quiero mucho y las llevan en mi corazón. La verdad que son espectaculares. Gracias. Gracias, Marisabel. Feliz. Gracias, Lili. María. Ahora oficialmente ya me sentí en fiesta, chicas. Muchas gracias. Ah, genial. Esa es la verdad que nos hagan. Bien, Sandra. Qué bien, Sandra. Un abrazo. Sandra, bien. Mira, nos está compartiendo el arbolito. Les quiero mucho, Sandra. Súper. Besos a todas. Se les quiere muchísimo. Igual donde hemos estado, ¿cierto? Sí. Total. Por aquí están comentando, Guadalupe, que se siente feliz. Lo logramos. Muy feliz. Un abrazo y un beso, dice Andrés Hurtado. Gracias, Andrés. Igual para ti. Aquí hay un celular que dice Huawei. Y7. Muchas gracias por todo esto. Fue genial. Gracias a ustedes por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy. Ay, Andrés, ¿desde dónde nos acompaña? Andrés Hurtado que nos acompañó con la maraca, le decimos acá en Colombia. No sé, Andrés, dónde. En la suela también le decimos maracas. Maracas. Ay, Madelina. Maracas. ¿Dónde estás, Andrés? ¿En qué lugar estás? ¿Dónde vives? No te escuchas. Abriste micrófono, pero no te escuchas. Andrés es de Perú. ¿De Perú? Ah, bien. Ah, qué bien. Andrés. Andrés es de Perú. Súper. Claro. Bien, Perú. El mejor amigo. Súper, súper. Nos acompañó todo el tiempo con la maraca. Qué pesa. Bueno, intenta ver qué pasó con tu audio. A ver si te podemos escuchar, Andrés. Qué rico. En el chat, Suleima dice, gracias por este regalo de vida, la alegría. Gracias a ustedes por estar aquí y acompañarnos y darse este regalo a ustedes mismos. Sandra Milena dice, son maravillosas. Leda Torres, gracias por estos momentos. Nancy Albornoz dice que se siente repotenciada. Esa era la idea. Airon Martínez dice, efecto F también es efecto fiesta. Exactamente. Ay, qué bien. Felicidades dice. María Isabel, muy feliz, muy agradecida por tanto amor siempre, María Isabel. Gracias. Dolores Guadalupe dice, yo las saludo desde Sinaloa, México. Ay, qué bueno. Un abrazo. Andrés Larru dice, gracias, gracias, gracias. Un verdadero placer. Suleima Guevara desde Venezuela, gracias por este regalo. Gracias a cada uno de ustedes. Kelly dice, muchas gracias, me siento como un gran espíritu navideño. Gracias a cada uno de ustedes por esos mensajes maravillosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias en el alma. Gracias, gracias. Gracias, Emma. Gracias, Emma. Gracias. Les saludamos desde Perú. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Emma. Muy linda la reunión. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Sí, con mi agradección por esta invitación. ¿Cómo se llama la canción? Las navidades. Las mejores navidades se llama. Mis mejores navidades de Redimit. Ya lo voy a escribir en el chat. Acá la hice escuchar a mi marido y a mi nieto y les encantó. Mi nieto dice, la tenemos que poner. Ya se la, ya se la. Paso acá. Redimidos es su, Redim, sí, es el autor, Redimidos. Redimidos es el autor. Y ya les pongo aquí. Bueno, para tu coach en casa, para tu coach en casa de Global Coaching Federation, un placer inmenso desde el corazón. Tengo la oportunidad de cerrar hoy con Efecto F y bueno, honrada. Se dio un programa que abrimos en marzo para acompañar todos nuestros hogares en pandemia. Aquí hemos estado todo, todo el año. Y hoy enviamos a vacaciones a tu coach en casa. Volvemos en enero con toda la energía. Tyron, gracias. ¿Ves cómo se ven de hermosos los fondos que nos hiciste? Nos pusimos todos de acuerdo para usar el mismo y así vendremos el otro año con esos regalos hermosos que nos hizo Tyron. Gracias, gracias, gracias de nuevo por habernos acompañado, por haber creado esta familia de tu coach en casa. Global Coaching Federation, se los agradece de corazón a todos los que participaron en los programas, a los que nos acompañaron, a los que desde el amor regalaron cada contenido de valor, cada taller, cada, mejor dicho, todo lo que nos regalaron todo el año y nos acompañaron todo el año. Nos vemos el próximo año con muchísimos regalos, con muchísimo más amor y invadidos de toda la energía que nos va a dejar esta Navidad. A todos. Gracias. Muchas, muchas gracias. Ay, oiga, y tu coach en casa no se puede ir sin la tan esperada foto para los nuevos, los que no han estado acá. Acá invitamos, ya saben cómo, ¿cierto? Ya casi todos se saben la frase, ¿cómo es? Sele la muela. A pelar las muelas, porque así es que nosotros agradecemos en tu coach en casa. Apelando a las muelas, en la virtualidad, es a la forma de dar gracias. Entonces, Magda, Emma, si pueden abrir la cámara para tomar fotografías. Córrete un poquitito para allá. Córrete un poquitito para allá. No, para allá. A ver, vamos a apelar las cámaras. Isabelita. Se dan de lado. Kelly, qué rico, vamos abriendo cámaras. Quédate ahí, Quédate ahí, María. Bueno, y vamos, ¿te acuerdas el juego otra vez? Congelado. Esa lleva que jugábamos congelada, ¿te acuerdas que nos tocaban a una y nos quedaba congelada? Entonces, congeladas porque hay dos cámaras, entonces, congeladas con la pela, así, con la pela, con la muela pelada. Y ya vamos por la otra cámara. Ay, la pegué, ¿dónde? La pegué por acá, en otro lado. Espérate que se me congeló la sonrisa. Sí, congeladas, 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 no las dejes descongeladas, descongeladas, porque no sé quién está en una cámara y quién está en la otra. Todos los pelamos las muelas. Martica, pela las muelas que te doy en esta segunda. Perfecto. Ay, Jamie, otra vez, espérate, otra vez, pelen, pelen las muelas. Llegó Jamie. Entonces. Ay, ya, ahora sí, descongelados. Descongeladas, relajen. Así como les ayudo que se mueve bien el estar. Saludos para Lili. Ejercicios para la bota. Ejercicios. Ejercicios. Gracias, Lili. Te queremos mucho. Feliz Navidad para todos. Aquí estoy con mi mami, que siempre se conecta conmigo en estos talleres. Ay, divina. Dile que se acerque para tomar una foto con ella. Dile que se acerque para la cámara. Tú le acercas. La próxima sesión de Efecto F hacemos ejercicio de cara. Ay, qué hermosa. Vale, está paparazzi. Va a tomarle la foto. Qué lindo. Otra vez, otra vez. Qué lindo. Gracias. Bueno, gracias, gracias, gracias. Muy emotiva. Besos, un beso a todos. Feliz Navidad y feliz año. Feliz Navidad. Yo quiero decirle a Efecto F a cada uno de sus participantes que qué lindas, qué bonito grupo el que han conformado y lo que han enseñado y cómo hacen sus cosas. Entonces, de verdad, son únicas y para adelante porque seguramente el año entrante nos vamos a ver muchísimo con ustedes para que hagan todos esos efectos F cada vez que estemos porque nos alegran mucho. Betsy, tú sabes, te amo muchísimo y a cada uno de ustedes que no nos conocemos personalmente, pero ya por acá, de verdad, son únicas, son únicas. Qué bonito lo que han logrado hacer. De verdad, los felicito. Analia, bueno, Analia y yo somos partners. Tampoco nos hemos visto nunca personalmente, pero nos hablamos muchísimo. Un abrazo cada uno a ustedes. Gracias. Una feliz Navidad. Un próspero. Gracias. Esperen, no se vayan. Que Andrés Echávez nos dio el placer y abrió la cámara. Eso merece otra foto. Sí, sí, sí. Otra congelada. Andrés, acércate pues a la cámara. Eso merece otra foto. Eso. Eso. Ahora sí, otra vez, los saludos. De verdad que Efecto F se ha convertido en mi vitamina. Gracias, qué bella, Lili. De verdad que cuando participo en lo que ustedes hacen, me siento joven, me siento feliz, me siento con mucha alegría. Muchas, pero muchas gracias y muchas bendiciones. Lili, tú sabes que te has convertido en mi gran amiga y te quiero mucho. Que Dios te bendiga. Amén. Igualmente abrazo para la mamá y para ti. Mira, gracias, gracias, gracias. Mira, mi mamá te está diciendo que es muy bella, Lili. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Aquí la idea no es hablar de ciencias y no sentir. Lo he dicho, esto es una familia, una comunidad completa, total, lo hemos logrado. Creo que este ha sido un año de, uno de los mayores logros que hemos tenido es irnos consolidando como, a pesar de las distancias, consolidándonos como una comunidad, una familia y un sentir completo. Entonces, qué genial. Lilian también, desde España, siempre presente. Bueno, chao. Esa es Lilian, presente. Esa es Lilian 3, feliz Navidad. Vamos a gritar a la cuenta de 3 todos, feliz Navidad y Año Nuevo. ¿Listo? Listo, a la cuenta de 3. Relajo, ya estoy lista. A la una, a las dos y a las tres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bendiciones a todos. Igualmente, bendiciones. Gracias. Los de España van a tener dos cenas de Navidad y dos felices Años Nuevos. Vamos a tener ese placer este año de celebrar doble, triple, con todos estos horarios que tenemos tan maravillosos. ¿Genial? Uno en España y otro en Colombia con vosotros. Chao, chao. Ay, no nos queremos vir, que si nos quedamos hasta el 31 acá. Bueno, chao, chao. Para Buñuelo, que quedan todos a... Ay, sí, nos gustó la natilla. ¿Nos gustó la natilla del Buñuelo? Y me guardas un poquito. Bueno, hasta luego. El mayor de los actos para el próximo año. Nos vemos juntos. Nancy, gracias. Un abrazo. Chao, Nancy. Gracias, gracias, Nancy. Chao, chao. Chao, amiga. Te quiero. Yo también te quiero mucho. Gracias. Vete.